El mundo cambia tanto que no se dio ni cuenta Que lo que nos rodeaba distinto estaba ya De lo que te vendieron y nos ilusionamos Lo que con gran trabajo por fin creyó lograr Y de un momento a otro Sin que razón mediará El mundo de cabeza Se vino el temporal Y donde miel y flores Ahora caras largas El aire enrarecido No puede respirar Mientras tanto el tiempo viaja Tan quitado de la pena Que parece que no hubiera pasado nada fuera Mientras tanto el tiempo viaja Tan quitado de la pena Que parece que no hubiera pasado nada raro allá afuera Conviene estar despierto Me dijo su abogado Porque lo más querido Se puede evaporar Y ayer lo vi sonriente Brindando con el puerco Del juez que al pederasta Brindó la libertad Mientras tanto el tiempo viaja Tan quitado de la pena Que parece que no hubiera pasado nada afuera Mientras tanto el tiempo viaja Tan quitado de la pena Que parece que no hubiera pasado nada raro allá afuera Y hay un motor que no descansa Y estalla en cada cabeza Que explota lo que avanza Y al alma la despierta Mientras tanto el tiempo pasa Tan quitado de la pena El mundo cambia tanto Que ni nos dimos cuenta Que lo que nos rodeaba No puede respirar Mientras tanto el tiempo viaja Tan quitado de la pena Que parece que no hubiera pasado nada afuera Mientras tanto el tiempo viaja Tan quitado de la pena Que parece que no hubiera pasado nada raro allá afuera Y hay un motor que no descansa Y estalla en cada cabeza Y estalla en cada cabeza Que explota lo que avanza Y al alma la despierta Y hay un patrón que sí descansa Y estalla en tu cabeza Nublado todo el año Y al alma la despierta Mientras tanto el tiempo viaja Tan quitado de la pena Tan quitado de la pena Que parece que no hubiera pasado